Unidad de perinatología, unifetal dando vida a tu vida Trabajamos cumpliendo cada día, unifetal es la garantía Atención integrada en las mujeres, desarrollando la salud y cumplimiento Terapia fetal para ti es un fundamento, el bienestar prenatal es lo primero Unidad de perinatología, unifetal dando vida a tu vida Trabajamos cumpliendo cada día, unifetal es la garantía Bueno, pues buenas noches nuevamente Mi artículo es un artículo de revisión bastante interesante Lleva por título de actividad física y trastornos depresivos en mujeres embarazadas Es una revisión sistemática que fue publicado en mayo de 2019 Y pues tiene como principal Como principal objetivo pues fue presentar básicamente lo que era Y lo que generaba el impacto de la actividad física en trastornos depresivos en mujeres embarazadas Y para esto pues tuve en cuenta unos criterios de inclusión y de exclusión Que eran bastante importantes pues tenerlos en cuenta Ya que pues la OMS estimó que aproximadamente 350 millones de personas en todo el mundo Sufren de trastornos depresivos En Europa se presentan las más altas tasas de incidencia de este trastorno depresivo Con un rango de 21 a 30 millones de personas Y vemos que la incidencia es significativamente pues mucho más alta en mujeres En comparación a los hombres Pues superando pues el margen del doble De un 20 a un 25% en mujeres y de un 7 a un 12% en hombres Las mujeres que corren pues mayor riesgo de presentar depresión Pues es muy típico que se presente durante la adolescencia Antes de la menstruación Durante el embarazo Después del parto Inclusive en la edad pues perimenopáusica Las tasas de incidencia siguen siendo bastante altas Entonces vemos que según la OMS Pues la depresión es un trastorno de salud mental Pues que constituye un problema social bastante importante Los principales síntomas de la depresión son la tristeza La pérdida del interés La sensación de cansancio La pérdida de energía Que va a durar como mínimo dos semanas O inclusive hasta más Además pues la depresión se acompaña De lo que son sintomatologías bastante usuales y vistas en los pacientes Que son la ansiedad Problemas para poder conciliar el sueño Cambios en el apetito Trastornos en la concentración Sentimientos de culpa, baja autoestima Pensamientos inclusive hasta suicidas Y vemos pues que mucho de esta sintomatología En las pacientes pueden ser enmascarados Por algún tipo de sintomatología en otros órganos O pueden ser enmascarados por dolor En diferentes partes de su cuerpo Entonces las pacientes van a definir a la depresión Como un sufrimiento del alma y del cuerpo Es típico encontrarlos cuando lo describen de esta manera Entonces vemos que la depresión durante el embarazo Pues es un importante problema de salud pública El embarazo y el parto que son algunos de los factores Que constituyen o contribuyen al desarrollo de la depresión Y vemos que la incidencia de la depresión Varía pues según la edad gestacional Y vemos pues que en el primer trimestre del embarazo Pues comienza a producirse una rápida transformación De lo que sería el sistema hormonal En el que vemos un aumento de los receptores De estrógenos y profesteronas Vemos que el estradiol y la profesterona Pues afectan el sistema de neurotransmisores Como la serotonina, la dopamina y la norepinefina Y pues por ende van a llegar a causar Trastornos emocionales bastante típicos en ellas Además pues también vemos que las mujeres Van a tener pues miedo de sufrir un aborto espontáneo Eso en el primer trimestre como tal Y vemos que la incidencia pues de la depresión En ellas oscila entre el 8.6% ¿Qué pasa en el segundo trimestre? En el segundo trimestre Vemos que las mujeres Van a Suele haber una estabilización Digámoslo así Una estabilización emocional Que puede verse inclusive interrumpida Y se pueden acentuar con mucha mayor incidencia En los episodios depresivos Y vemos que la incidencia de depresión Es mucho más alta En esta etapa Del 12.8% Oscilando hasta el 14.8% En el último trimestre del embarazo Pues este se caracteriza por un Renovado aumento En los niveles de ansiedad Hay mayor incertidumbre Debido a que hay mayor miedo Porque se aproxima la fecha del parto Porque no saben cómo va a salir el bebé Y esto pues obviamente va a aumentar Y pues va a haber Mayores Incidencia de presentación De trastornos depresivos Además Vemos que en esta etapa Van a haber mayores cambios En la apariencia externa Y pues la autoestima física De la mujer va a disminuir Significativamente Pues lo que va a influir En que los episodios depresivos En ellas pues aumenten Hasta un margen O una incidencia De 16.7% Entonces Pues debe tenerse en cuenta Que la depresión Reduce la calidad De la vida De las mujeres embarazadas Y reduce pues significativamente Lo que sería La capacidad De poder brindar Una atención adecuada De ese recién nacido Que está por nacer La depresión Durante el embarazo También puede causar Problemas psicológicos En la primera infancia Como lo que son Pues bajo rendimiento Vemos pues que Bennett y colaboradores Según varios estudios Evalúan que la incidencia De la depresión En el embarazo Oscila entre el 6 y el 25% Vemos pues que Como les venía diciendo Que Todos estos episodios Depresivos Pues reducen significativamente La capacidad De poder brindar Una buena atención A sus personas nacidas Como les dije Pues también La depresión Durante el embarazo También puede causar Problemas psicológicos En la infancia Durante el crecimiento Del bebé Pues bajo rendimiento Académico Bajo rendimiento De crecimiento Del deterioro Inclusive de las funciones Sociales Algunos datos Que arroja La OMS La Organización Mundial De la Salud Dicen que la depresión Durante el embarazo Pues es un factor De riesgo Muy importante Para poder desarrollar Depresión Por parto Y que una vez Pues identificada Este tipo de pacientes La idea Es poder hacer Un abordaje Completamente Pues integral Vemos pues que Si esto se llegara A presentar La incidencia Es del 10 El 15% Que se presente En mujeres Inclusive 12 meses Después del parto Entonces vemos Que sigue connotando Un gran Una gran incidencia En los episodios Depresivos Inclusive Mucho tiempo Después del parto El diagnóstico Sigue siendo Pues un sistema Bastante imperfecto Y pues para hacer Un diagnóstico Correcto Pues utilizan Los que son La descripción De los hallazgos O síntomas Como son El desinterés Por el embarazo Pensamientos Suicidas Y la anedonia Entonces El artículo Como tal Pues Aborda Unos factores De depresión ¿Sí? Que son bastante Típicos Y que pues Al identificarlos Es de vital importancia Pues hacer un abordaje Completamente integral En nuestras pacientes Como son Pues la depresión Por partos Después de partos Anteriores Como antecedentes La aparición De depresión En la familia Que predisponga Pues a que Esta mamita No se sienta Pues apoyada Por su núcleo familiar A que Esta mamá Tenga un embarazo A una edad temprana Que sea un embarazo Pues no planeado Que haya habido Un aborto Espontáneo previo Pues aumenta La incidencia De depresión Por el miedo Que este Pues arroja Con el nuevo embarazo La falta O el apoyo limitado Del entorno Inclusive de la pareja Si existen Pues conflictos Con el padre Del niño El bajo nivel De educación La falta De trabajo De esta madre O de alguien En el núcleo familiar O que exista Pues abuso De sustancias Psicoactivas Para la revisión La revisión De la literatura Pues se realizó En base A los datos De Medline Y Putnet Los términos Pues de búsqueda Fueron Embarazo Y actividad física Y depresión Y para el estudio Pues se tuvieron En cuenta Una serie De criterios De exclusión Y de inclusión Dentro de los Criterios de exclusión Estaban pues Todas aquellas Publicaciones Que fueron diferentes Al idioma inglés Estudios Que no estaban Relacionados A embarazo Estudios Que no pues Investigaron El impacto Del ejercicio físico De los trastornos Represivos Durante el embarazo Y aquellos estudios Que fueron Cartas de editores Tesis de maestrías Tesis doctorales No se incluyeron En esta revisión Y se excluyó Pues a pacientes A las que Se les diagnosticó Embarazo de alto riesgo Esos pacientes Fueron excluidas Del estudio Como tal La revisión Pues incluyó Trabajos Que se publicaron En los años De 2000 Al 2018 Y que fueron Pues descritos Y Escritos en inglés Y pues la investigación Pues debería Pues haberse realizado En mujeres embarazadas O en mujeres Que estaban embarazadas O que se encontraban En perperio Y la idea Y el objetivo Pues fue examinar La relación Que existía Entre la actividad física Y la depresión Y la depresión Durante el embarazo En el estudio Pues se encontraron Un total De 408 referencias Se rechazaron De esas 408 referencias Se rechazaron 354 artículos Sobre La base De un análisis De títulos Que se hicieron Se hicieron Pues Exclusiones Debido a que Muchos Estaban escritos En otros idiomas Se dejaron En total 54 artículos Para leer En su totalidad Finalmente Pues Estas referencias Se excluyeron De la revisión Las que no cumplían Los criterios Y las características Más importantes De los artículos Que cumplen Pues con los criterios De inclusión Y exclusión Se van Pues a describir En el transcurso Pues de la charla Después de analizar Pues todos los títulos Los resúmenes De los artículos En base A los criterios De exclusión Se rechazaron 184 trabajos Que pues Cumplían Con el Criterio de exclusión Número 2 Que eran Los estudios Que no estaban Relacionados Con mujeres embarazadas Es en total Fueron 184 estudios Que se rechazaron Un total Un total De 96 artículos Que presentaron Estudios realizados En gestantes O en gestantes Que se encontraban En puerperio Pero que no Estaban investigando El impacto De lo que era El ejercicio Físico En los trastornos Depresivos Durante el embarazo Y pues Este cumplía El criterio De exclusión Número 3 De estos mismos Estudios Que se tenían En cuenta No se incluyeron 11 artículos Porque se trataban De estudios Que describían Pues lo que era La relación Entre la actividad Física Y la depresión En el embarazo Y pues No hicieron Un estudio Pues bastante Continuo Lo que pues No evaluó El impacto Que tenía La actividad Física Durante el puerperio Estos pues También se excluyeron Y pues Vendrían siendo Como el criterio De exclusión Número 4 El criterio De exclusión Número 5 Los de los cuales Se rechazaron 62 artículos Eran aquellos Que estaban Que eran Revisiones Sistemáticas Que eran Tesis de maestría Tesis doctorales Carta de Editor Esos también Se excluyeron Y Pues Eso básicamente Fueron los criterios De elegibilidad Para poder Incluir en el estudio Un total Aproximado De 90 Como tal Entonces Ellos Aquí no van A No sé si logran Ver bien La tabla ¿Se pueden Colocar un poquito Más grande? No Eso no se puede Para el estudio Como tal Ellos incluyeron Una serie Una serie De actividades A las cuales Eran sometidos Esos pacientes Que incluían Pues lo que era La actividad física Supervisada Relacionada Pues con la depresión El entrenamiento De marcha La yoga La actividad física La obesidad Y Esta pues Asociada depresión Y otras actividades Como tal Para la actividad Física Supervisada Y depresión Parales Y colaboradores Mostró Que la actividad Física Regular Y supervisada Pues afectaban Significativamente El desarrollo Y la gravedad De la depresión En mujeres embarazadas Para este estudio Pues se incluyeron Un total De 90 pacientes Y con este estudio Pues probó Que el modelo De entrenamiento Supervisado Que consistió Pues en realizar En realizar sesiones De 55 a 60 minutos Tres veces por semana Y que pues duró Un tiempo De 9 a 12 semanas Durante el embarazo Hasta el final Del tercer trimestre Todas estas mujeres Se les mostró Una reducción significativa En la gravedad De los trastornos depresivos ¿Sí? Con un Un margen De disminución Del 12% Del 12.2% ¿Sí? Comparado Con las pacientes Que no fueron sometidas A este tipo De actividad En el 2016 En el 2016 El RAF y colaboradores Pues llevaron a cabo Estudios similares En un grupo De 100 mujeres Embarazadas Los trastornos depresivos Se examinaron Pues El primer día Del proyecto Y después de 12 semanas De formación De formación Supervisada ¿Verdad? Tres veces por semana Durante 60 minutos Fueron La actividad física Que se le ejercía A este paciente Y el grupo Y el grupo De control Que no asistió Pues A las A las sesiones Bueno Hubo un grupo De control Que no asistió A las sesiones ¿Sí? Comparado Con las pacientes Que si fueron sometidas A la actividad física Y qué bien Después de 12 semanas De entrenamiento regular Las mujeres físicamente activas Lograron pues Puntajes Bastante significativos De evaluación De la depresión Bastante bajos En comparación Con las mujeres Que no hacían ejercicio Con un margen Del 14.8 Y el 20% Respectivamente Además Entre las mujeres Que hacían ejercicio Hubo una intensidad Significativamente Pues menor De los trastornos depresivos Durante el periodo Que se realizó El estudio Y Este No se observó Que las mujeres Que estaban Físicamente Inactivas Pues Tenían pues Mayor incidencia Como tal De trastornos depresivos Con respecto A lo que se realizó Pero vemos Que la Que Este estudio Como tal Para poderse llevar A cabo Durante este tiempo O este transcurso De tiempo No tuve en cuenta Que fue La edad gestacional De las pacientes Pues lo que logró Pues obviamente Limitar La comparación De las que Hacían actividad Y las que no hacían Con respecto a lo que Con respecto a lo que Con respecto a lo que sería El entrenamiento De la marcha ¿Sí? Petró Y colaboradores Realizaron un estudio Sobre lo que era La influencia Del entrenamiento Pues Que consistía En En Realizar marchas O caminatas ¿Sí? Y que Estos pues Evaluaban El impacto De lo que era La depresión En estos pacientes Que solamente Realizaban marchas Y las que No realizaban Entonces ¿Qué hicieron? Ellos realizaron El estudio Sobre la influencia Del entrenamiento Para caminar En los trastornos Depresivos En mujeres A los nueve meses De embarazo Incluyeron Un total De doscientas Pacientes Se Demostró Con esto Pues que Con el aumento En el tiempo Dedicado a lo que era La actividad física El nivel De trastornos Depresivos Disminuía Significativamente Y Vieron que Pues la sensación De ansiedad En las mujeres Embarazadas Aumenta Al aumentar Los síntomas De la depresión Entonces También Con este estudio Pues lograron Valga la redundancia Estudiar Lo que era La influencia De lo que era La caminata A largo plazo Sobre la La gravedad De los trastornos Depresivos En mujeres Embarazadas ¿Verdad? Para este estudio Como tal Que pues Era Evaluar Lo que era La La caminata A largo plazo Se incluyeron Un total De ciento dieciocho Mujeres Que se encontraban En la semana Treinta De embarazo Y tenían Pues un estilo De vida Totalmente Sedental En parte Pues de las Mujeres Que se agregaron Que cumplían Pues treinta Minutos De caminata De caminata Rápida Eso Que lo hacían Tres veces Por semana Su actividad Física Comparada Con las Mujeres Que continuaban Con un estilo De vida Completamente Normal Se alcanzó Pues a Percibir Que estas Pacientes Tenían Mayor Tasa De trastornos Depresivos En comparación Con las Que realizaban Mayor Actividad física No sé Si me Me Logro Con Respecto A la Actividad Que era El yoga Pues sabemos Que durante El embarazo Son muy Importantes Las actividades Que tienen Pues a Lo que sería Aliviar Y calmar El organismo De la madre Y el yoga Pues viene Siendo Uno De los De los Ejercicios De relajación Bastante Ideal Para estas Pacientes Embarazadas Aquí Pues este Este tipo De actividad Combina Elementos Bastante Importantes Como es La meditación La respiración Inclusive Combinado Con algunos Ejercicios De estiramiento Que logran Y que han Demostrado En toda La población En general Que reducen Significativamente Las clasas De estrés Entonces Kazuka Y colaboradores En el 2016 Examinaron Pues la Influencia Del entrenamiento De yoga Supervisado Realizado Entre la Semana 20 De embarazo Y el Parto En el En el Estado De ánimo De mujeres Embarazadas Y para este Estudio Incluyeron A 60 Mujeres Y el Entrenamiento Pues se Realizó Dos veces Al mes En un Hospital Todas Mujeres Embarazadas Kazuka Y colaboradores Que hicieron Estudiaron El efecto De lo que era La actividad Física O yoga Como tal En las Mujeres Embarazadas Y lo Realizaron En un Total De 60 Pacientes Que se Encontraban Entre la Semana 20 De embarazo Y el Parto Y ellos Lo que buscaban Era evaluar El efecto Que tenía El yoga Con el Estado De ánimo De las Mujeres Embarazadas Entonces Alcanzaron A ver El porcentaje De mujeres Con depresión Disminitró Significativamente Del 65.9% Al 57.1% Al final De lo que fue El estudio Entonces Vemos Que el yoga Ha tenido Un efecto Bastante Positivo Que afecta Pues Positivamente Los estados De ánimos En mujeres Que están Cursando Con algún Tipo de grado De ansiedad O depresión De fatiga Inclusiva Hasta de vergüenza Y Vemos que En las mujeres Que se realizó El estudio Y que practicaban Pues el yoga Los niveles De energía Y las Físicas Aumentaron Significativamente Lo que Las predispuso A que sus Estados depresivos Fueran Significativamente Mucho menores En comparación A las que no Realizaban yoga Con respecto A la actividad Física La obesidad Y la depresión Pues también No lo que era El impacto De la actividad Física En el bienestar Mental Entre las mujeres Embarazadas Que estaban Cursando Con obesidad Las mujeres Examinadas En total Fueron un total De 98 pacientes Las cuales Fueron Pues obligadas A utilizar Un acelerómetro Durante Apenas Tres días Desde que Se levantaron Hasta que Se fueron A dormir Entonces En ellas Pues se notó Una disminución En el valor Medio De lo que serían Las tasas De la Incidencia De la depresión Comparadas Con las mujeres Que pues No estaban Con trastornos Depresivos Y que Estaban Con un índice De masa corporal Completamente Normal A los otros A las actividades Físicas Que estaban Relatadas Con la calidad De la depresión Del embarazo Sendai Y colaboradores En el 2011 En un estudio Que fue publicado En Portugal Evaluaron Lo que era Pues El efecto De la actividad Física Y la depresión Del embarazo En un total De 58 Pacientes Para este estudio Pues se tuvieron En cuenta 36 artículos Y se evaluaron Pues de acuerdo A la escala De evaluación De la depresión Estimado Pues Por la Organización Mundial De la salud Y pues Los resultados Principales De este estudio Fueron que Los patrones De actividad Física Dependen De la etapa Del embarazo Como les había Manifectado De la incidencia Es mucho mayor Entre el segundo Y tercer trimestre Sin dejar Pues de un lado La incidencia Que sigue siendo Pues bastante Representativa Durante el primer trimestre ¿Sí? Y que pues Ambos componentes De la salud Física y mental Están divididos En el embarazo Pero que siguen Dependiendo De la actividad Física Para poder Reducir Los niveles De estrés En estas maternas Con respecto A un estudio Que fue publicado En Singapur En el que evaluaban Eso fue Padmafi No lo sé leer Muy bien Y colaboradores Evaluaron Lo que era La asociación De la actividad Física Y el comportamiento Sedentario Con la depresión Y la ansiedad Y pues Por ende Estaban evaluando Lo que era La influencia De la actividad Física Y un estilo De vida Sedentario Asociado A los trastornos Depresivos Y la ansiedad En mujeres Embarazadas En China Malasia Y en mujeres De la India Esto fue Un estudio De cohorte Que incluyó A 1144 Pacientes Que fueron Evaluadas De acuerdo Pues a la escala De depresión Pornatal Edipurgo Y pues El mayor nivel De actividad Física Pues fue Significativamente Importante Porque reduce El riesgo De depresión Y actividad De depresión Y ansiedad Durante el embarazo Y por ende Pues ellos Lo que recomiendan Es que a estas maternas Por lo menos Tengan actividad Física Tres veces Por semana Que puedan Inclusive Superar Los 60 minutos Del día ¿Sí? Y a manera Pues de discusión Establece En la revisión Que la depresión En las mujeres Embarazadas Es una amenaza No solo Para la salud De la madre Sino también Pues para la salud Del niño Pues como lo había Descrito Los trastornos Depresivos Pues pueden Afectar Al niño En la etapa Petal En la etapa De crecimiento También pues puede Alterar o afectar El curso Del trabajo De parto Y así pues También afectar Lo que será La relación Madre-hijo En los años Siguientes Vemos pues que Los ejercicios Regulares Van a ayudar A mantener Una salud física Y mental Adecuada De esta materna Que va a mejorar Pues lo que sería La relación Madre-hijo Y por ende Pues va a disminuir Los niveles De depresión Y de estrés Y esto pues Se reduce Inclusive Implementando En las maternas Sesiones De entrenamiento De 30 minutos Que se puede realizar Cinco veces A la semana Y concluye Pues que Con base En esta revisión Pues se puede concluir Que toda la actividad Física Reduce Los síntomas De depresión Durante el embarazo Y puede ser Pues una forma De tratamiento preventivo Que es seguro Para las maternas Las mujeres Físicamente activas Que ya sean Antes o durante El embarazo Tienen pues Un riesgo Mucho menor De desarrollar Depresión En comparación Con esas mujeres Que tienen una vida Completamente sedentaria Pero pues El ejercicio Ha tenido un impacto En la reducción Tanto de La ansiedad En el estrés Como de la calidad De vida En general De las maternas Y pues por ende Pues ha mejorado La tasa De incidencia De depresión En las embarazadas Pues Es más Unidad De perinatología Unifetal Dando vida A tu vida Trabajamos Cumpliendo cada día Unifetal Es la garantía Atención Atención Integral De las mujeres Desarrollando La salud Y cumplimiento Terapia Fetal Para ti Es un fundamento El bienestar Prenatal Es lo primero Unidad De perinatología Unifetal Dando vida A tu vida Trabajamos Cumpliendo cada día Unifetal Es la garantía Unifetal 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 Unifetal